Es increíble que el uso de los datos biométricos y datos personales sensibles vayan a estar hoy en manos de la Secretaría de Gobernación. Vamos a seguir insistiendo porque este gobierno tiene mucha sed de centralizar el poder, este gobierno tiene mucha sed de centralizar los recursos, tiene mucha sed de centralizar la información y, por supuesto, también a las instituciones. Vamos a seguir insistiendo en que quieren tener a toda costa el control absoluto y con ello, aunque les duela, porque sé que les duele, perfilarnos a una clara dictadura como se vive en Cuba, Nicaragua y Venezuela.